¡Hola! Yo soy Trash y bienvenidos a otro video de noticias después de, bueno, haber tenido una pequeña ausencia y a su vez un pequeño percance con mi PC. En el día de hoy nos centraremos en hablar específicamente en Digimon Survive. ¿Por qué? ¿Porque tenemos noticias? ¡Ahhh! ¡Algo así! Como sabrán, o al menos a día de hoy, se supone que Digimon Survive va a salir en 2020. Sin embargo, seguimos sin tener la fecha de dicho lanzamiento. Lo cual ha generado, digamos que, mucha ansiedad entre la comunidad. Ya que sumado a los problemas que tuvo por su desarrollo, también hay que sumarle a los problemas de, bueno, la pandemia. Sin embargo, puede que todavía tengamos algo de esperanza. Debido a la cancelación de múltiples eventos físicos donde, bueno, se anunciaban videojuegos, entre ellos L3, Bandai Namco anunció Play Anime Live, un evento digital de juegos de anime. Y bueno, técnicamente Digimon entra en juegos de anime. Con pinzas, porque Survive no es en sí el juego de ningún anime, pero ustedes entienden. Lo que es más, Digimon Story Sabres Loot Complete Edition se anunció el año pasado, en julio, en un evento de animes. Y este evento que va a realizar Bandai se va a realizar el 22 de julio. Así que, literalmente, si van a anunciar la fecha de salida de Survive, es el mejor maldito momento. Ya que si lo hicieran ahora, y basándonos en el lanzamiento de Complete Edition, Survive saldría en octubre. Y dudo mucho que salga en noviembre, porque tendrá que combatir contra Cyberpunk 2077. Y... Sí, eso no pinta bien. La otra opción sería que saliera en diciembre, pero ya se atrasaría mucho y... Voy a ser franco. Voy a retransmitir el evento, si es que puedo. Sería el 22 de julio a las 8 de la noche, hora argentina. Si no estoy mal, si estoy mal voy a poner acá la corrección. Pero diría yo que tenemos que ir con las expectativas super, ultra, mega, hiper bajas. Porque, seamos francos, es probable que no anuncien nada de Digimon. Y nos pongamos muy tristes. O más que tristes, nos emputemos. Porque, bueno, a más tiempo pase, va a ser peor para Survive, y peor para nosotros, y peor para todos en general. Dejando eso de lado, el 17 de este mes se va a realizar otro Digimon Navi. Si no sabes lo que es un Digimon Navi, es como un Pokémon direct, pero de Digimon y trucho. Porque no anuncian nada relevante, y es una porquería. Y lo vamos a retransmitir, obviamente, para que vean como no anuncian nada relevante. Pero para que después no estén en plan, Drush, ¿vas a hacer el Digimon Navi? Sí, lo vamos a hacer. Va a ser a las 7 de la mañana, hora argentina. Sí, 7 de la puta mañana, hora argentina. Si quieren ir, ahí los veo. Y veremos como no anuncian prácticamente nada. Pero bueno, qué sé yo. Por hacerlo, dejando esas cosas de lado, tengo que hacer un anuncio importante, que ya lo había dicho en directos. Pero aún no lo había dicho en videos, así que no era 100% oficial, no fake. Y es el hecho de que el GoGayou se terminó. Pasaron muchas cosas con la situación del mundo, que bueno, retrasaron proyectos, y bueno, hicieron que todo el cronograma explotara. Pero ese no fue el motivo en particular para que, bueno, el GoGayou se terminara. Sino que en las últimas semanas me di cuenta que hay mejores maneras de hacer este tipo de cosas, y mejores maneras de lograr ciertos objetivos. Además que, en retrospectiva, el GoGayou no fue de mis mejores ideas. O bueno, no es que la idea en sí estuviera mal, sino el enfoque y el tipo de forma en la cual se ejecutó. ¿Significa esto que mis planes de fase 1, fase 2 y 3 explotaron? Bueno, técnicamente no. Simplemente fueron modificados, y ya tengo que anunciar que se va a venir algo bastante importante en los siguientes días. Así que nada, estén esperándolo. Como es usual, aplicaré todo lo que aprendí de esta experiencia con futuros proyectos. Y ya que estamos hablando de cosas que terminaron, el otro día finalizamos, por fin, la parte 1 de la temporada 1 de Alice de Alfa. Si todavía no vieron el capítulo final, o bueno, la serie en sí misma, les dejo acá arriba la lista de reproducción. Con todo eso dicho, yo soy Trash, y les recuerdo que, por desgracia, el sábado tengo que hacer un directo de 24 horas de DMO, así que nada. Voy a estar ahí sufriendo, así que pueden venir, si quieren, si no, como gusten. Y que tienen también las fuentes abajo en la descripción, y que pueden dejar sus hermosas opiniones respecto a todo el tema del video y cosas. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video de Rewaldi. Adiós. Rewaldi. 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 Rewaldi.